Hola amigos aventureros y amantes de la cocina Ahora venimos con otro videito más esperando que no les caiga una gran tormenta como la otra vez que ya no pudimos hacer un video de pesca así que ahora venimos procurando esperando tratando de que no los vaya a caer un chaparrón como la semana pasada se nos ha venido un agrazo miren como les digo vean cómo se menean los árboles quizás vamos a tener una mala pesca pero vamos a ver así que voy positivo así que nos vemos al ratito bueno mis amigos pues ya ven ya venimos llegando por acá al parque más favorito que me gusta venir siempre a pescar miren al parecer todo pinta muy bien un sol bien soleado un sol bien encendido vean una mojarra de tres tortillas vamos a ver qué tal nos va hoy está muy bonito muy pacífico miren canto las aves bien bonito bueno señores al parecer hemos llegado miren traemos unas paritas con un anzuelito muy pequeño miren ya ven que a mí no me gusta a ponerle plomo por la razón de que a veces aquí no se necesita plomo por tanta lana que hay y al ponerle eso pues ya se sabe siempre traigo dos o tres varas por si alguna me falla tengo la otra ahí al 100 así que ahora vamos a estar usando una lumbriz pequeña miren vamos a ver qué tal está esto es rápido miren a mí siempre me gusta ponerla acá y dejarle hacerle dos entradas miren una dos por si al caso a veces la mojarra ya es técnica en esto verdad miren así que vamos a ver ahorita así que vamos a ver ahorita parece ya cayó la primera miren muy pequeñita de vuelta no vamos a la retirada porque no ha caído nada en la pesca con las mojarras así es si no cae nada en los primeros cuantos tiros que hagas muévete vámonos bueno amigo hemos llegado a otro lugar vamos a ver ahora acá qué tal está voy a poner una lumbriz entera para ver miren a ver qué tal va porque como les dije no agarramos nada en el otro lugar esperemos que aquí sí vamos a ver al ver y anda picando por ahí de todas maneras estaba picada miren esta si está de buen tamaño vamos a ir apartándolas porque como les dije una mojarra trae tortillas miren esta otra que peleona esta otra está bien peleonera miren y vamos a tirar otro así vamos a ver si cae una más grande que esta la dejamos ir solo cae y miren oh my god esta buena también que les dije miren otra así que cállate esta la cambiamos por una más grande miren vean qué grande está antes de desocuparme ah oh my god viene otra miren miren como les digo aquí siempre vengo yo a este lugar que es una mina miren vamos a meter esto otro y vamos a poner esto otro aquí también así que ya llevamos tres vamos a ver como está la lumbriz y la vamos a cambiar totalmente miren otra vean tiene más o menos tamaño o sea ya se va vamos a ver viene otra grande se va esta totalmente vean casi es del mismo tamaño solo que esta es más flaca y esta está más gorda así que esta que está más gorda se va vamos a hacer otro tigre para mientras no hombre ya la agarro vean otra miren grande también así que se van las dos miren miren que van ya se va una buena ensalza vamos a quedar un poco más lejito vamos a ver miren esta es súper deliciosa vean esta va a estar deliciosa vamos a ver si hay otra como te miren que mojarras estas miren si esta buena vean miren miren si valen bueno yo creo que aquí ya le voy a cambiar una mojarra ay me mio ya le voy a cambiar miren como orina y esta what the fuck what the fuck oh my god miren pues de donde venía la mojarra traía mordiéndola me lleno miren que árbol más pesado porque venía batallando bastante miren la voy a dejar ir esta larga pero esta corta vean tiene más cola que carne que pelea la que dan esta mojarra la verdad es increíble me asustaron miren a lo mejor anda uno arriba arriba vamos a hacer una fritada buenísima ya van a ver ya estaba miren esta ha sido esta sin batalla y tenía hambre porque la trago todas estas y tenía hambre miren todas la trago que creen les voy a enseñar la que llevo ya miren miren en un ratito vean vean vamos a ver vamos a ver vamos a ver llámenos a tus amigas y díganles que está mordida gratis y no vuelven a dejar ir vean no les pegué a ustedes ahí los que están tras la pantalla no les di en la nariz o en una oreja o allá se ve que hay movimiento vamos a ir a ver que hay aquí ya voy a ir a ver investigar allí ya les enseño miren miren lo que acabo de ir a sacar allá que tremenda mojarra miren así que ya las encontré vámonos para allá vámonos a ver esperemos que sea una grande ya está ya está otra de la misma miren otra de las grandes esas que les dije miren miren que gigantesca miren una tortuga una tortuga ahí está ahí está ojalá la soltó otra vez que es que es que es que es miren miren que mojarra que batalla no wow bueno amigos pues esta ha sido la pesca de hoy miren en un ratito las que hemos agarrado así que miren miren que mojarra así que miren si te gusta este tipo de pesca miren no olvides suscribirte dejar un like dejarme un comentario compartir este video verdad que miren que mojarra ahorita los vamos para lo que es la cocina de mojarra estuvo mejor aquí miren así que para otra vez aquí me voy a venir directamente ya que aquí está más limpio así que nos vamos esto sí dejo un mensaje acá también para los que son pescadores o los que les gusta ir a los parques a sacarme y todo miren esto de andar dejando basura miren por eso es que hay parques que los cierran miren agua cervezas traen sus lombrices miren este que será esto aquí miren ahí están las cervezas vean no hombre esto es demasiado vean es demasiado esto que hace la gente la verdad da pena tabaras quebradas dejan acá lamentable pero este no sé espero que no sean pero es lamentable me va a tocar a mí venir como otra vez a recoger cosas acá porque si nadie lo hace pues hay que hacerlo uno pero este es el mensaje para esa gente tan bonito que son los lugares donde uno se divierte y todo así que no sean puertos nos vamos a la cocina a mi casa así que nos vamos nos vamos que buena mojarra fresquita miren frillita con su respectivo hielo miren estas van a ser las que vamos a cocinar las que van a ser las favoritas de esta noche las bombitas miren uh uh vamos a tener un pedacito de ajo por acá y una a mi me gusta echarle su salita miren su consume de camarón miren así miren que agarre sabor la paso por harina miren solo para que en medio lo agarre miren ya la tenemos una con más tarnuda miren solo la vamos a poner así miren miren bueno ahora vamos a ponerle un poco de sabor el aceite cebolla un ajo y un jalapeyito miren miren Efecto. Bueno. Un olor tan exquisito. Como ya pudieron ver. La cebolla. El chile que le dio un sabor. Un toque único. Bueno, pues así ha quedado las mojarras, miren. Bueno, la cine ya anda aquí. Le llegó el olor, ya creo. Así que ahorita vamos a ver cómo me preparé por acá. Ta, 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 ta. Wow. Es de platillo, miren. Qué delicia. Qué olor más rico. Qué tal te parece, tini? Qué tal te parece? Se agarra un plato. Bueno, pues ahorita vamos a ver acá. Ese platillo lo tengo, miren. Allí. Como muestra, miren. Miren qué fricura. La verdad. Yo le voy a quitar todita la espina grande, miren. Vamos a echarle un poquito de chile, miren. Vamos a echarle un poquito de limón también. Vamos a ver. Vamos a ver. está riquísimo vamos a coger tu chile miren Chini yo te vi ven te voy a dar un pedazo de carne miren le voy a hacer un pedazo a la Chini con buen pedazo de carne a ver si le gusta crees que te gusta Chini claro que si miren ok Chini vamos a ver Chini como te lo comes vamos a ver miren que delicia lo que es la colita miren si no digamos este chilito si pica wow está rico pica mucho mucho bueno yo creo que hasta aquí voy a dar con este video espero que les haya gustado y si te gustó pues déjame un like si no te gustó pues igual déjame ese like ya si no te gustó no estás suscrito suscríbete comparte este video para que muchos más puedan verlo regálame ese like para que también muchas personas más puedan ver este tipo de aventura así que bueno lo dejo con esto espero les haya gustado pasen una feliz noche feliz tarde feliz mañana no sé a qué hora vas a ver este video así que activa esa campanita de suscripción para cada vez que suba otro video te llegue ahí así que nos vemos a la próxima y gracias por haber visto este video adiós chau